¡Ay, no! ¡Estoy atorado! ¿Me ayudarías, Hagi? Eh, no sé qué puedo hacer, pero... veremos. ¡Oye! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Nunca podré salir de esto! ¡No te resignes, amigo! ¡Te ayudaré y podrás salir de ahí! ¡Vamos tú! ¡Empuja! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Solo fue un pequeño descuido! ¡Debemos diseñar un nuevo plan para... ¡Hagi, Hagi! ¡Tengo una sorpresa interesante para ti! ¡Guau! ¡Eso luce llamativo! ¿Qué es eso? ¡Qué máscara tan cool! ¿No lo crees? ¡Sí, súper cool! Pero recuerda, debemos armar un plan. ¡Ve por la palanca! ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Usaré esto para la suerte! ¿Qué me está pasando? Creo que... Ahora ya puedo ayudarte, Player. Esto será tan sencillo que irá muy bien entonces. ¡Con los ojos cerrados! ¡Espera! ¡Hasta la vista, Player! ¿A qué te refieres? ¡Sabemos a qué nos referimos! ¡No! ¡Espera! ¡No hagas esto! ¿Player? ¡Oh, cielo santo! ¿Qué acabo de hacer? ¡No, amigo! ¿Qué sucedió? ¿Player? ¿Eres tú? ¡Hace tiempo que quería devorarte! ¿Por qué se lo lleva? ¡Todo esto es mi culpa! ¡He matado a mi amigo! ¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste esto! ¡Te odio! ¡Eres un elemento maldito! ¡Déjame en paz! ¡Extínguete! ¡Mejor me voy! ¡No, Hagi! ¡Por favor, no me dejes aquí solo! ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Que me ayuden a salir de aquí! ¿Podrías ayudarme, Player? ¡Será mejor que me apresure antes de que le coma un brazo! ¿Qué? ¿Me comieras el brazo? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué dices eso? ¡Ok! ¡Hazlo rápido y seguro! ¡Ya no tengo otra opción! ¡Oye! ¿Por qué haría eso? ¡Te ayudaría a salir! ¡Oh, mi brazo! ¡Ay, no! ¡Es lo contrario! ¡Hacemos en otra vida, Player! ¡Espera! ¡No te desanimes! ¡Haré que esto se detenga! ¡Gracias! ¡Esa era mi verdadera intención! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Kizzy? ¿Cómo te atreves, Player? ¡No! ¡Puedo explicarlo! ¡Espera! ¡Déjame ir! ¡Volverás morada! ¡Solo quería ayudar! ¡Déjame ir, maldita máquina! ¡No vuelvas a molestar a Hagi! ¡Porme en el piso! ¡Que te ponga más arriba! ¡Será un placer! ¡Pueden dejar de discutir y sacarme de... ¡Aaah! ¡Despite ahí, Gizzy! ¿Por qué no Gizzy se escucharle? ¡Él trató de ayudarme a salir! ¡Lo siento, amigos! ¡Está bien, Gizzy! ¡Lo siento mucho, Player! ¡De verdad! ¡Me están poniendo a mí! ¿Pero qué? ¡Auch! ¡Ayúdenme! ¡Me está llevando! ¡Oh, no! ¡Debemos ayudarla! ¡Suéltala! ¡Player, déjame pensar, Hagi! ¡Ya sé! ¡Sujétense bien, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Auch! ¡Casi me salgo con la mía! ¡Estuvo cerca! ¿Se encuentran bien, amigos? ¡Lo estamos haciendo ahora gracias a ti! ¡Gracias, Player! ¡Esto de aturarme ya se me va a volver costumbre! ¡Por favor! ¡Es imposible salir de este patrón! ¡Momento! ¡Quizá pueda hacerlo por mí mismo! ¡Ya lo tengo! ¡Sólo queda mover esto por aquí! ¡Ahora hacia abajo! ¡¿Qué es lo que hice mal?! ¡No, no, no! ¡Esta máquina va a devorarme! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, Player? ¿Podrías darme una mano? ¡Sólo bájala, por favor! ¡Sí! ¡Esto será como un juego! ¡Ya! ¡Auch! ¿En qué estaba pensando? ¡Así no es como quiero morir! ¿Qué sucede por aquí? ¡Player! ¡Mundo cruel! ¡Oh, Kizzy! ¡Sálvame! ¡En camino al rescate, amigo! ¡Vamos, Kizzy! ¡Vamos, Kizzy! ¿Será esto muy pesado? ¡Ay, no! ¡Estoy muriendo! ¡Ay! ¡Al menos debo intentarlo! ¡No! ¡Ay, ya se detuvo! ¡Te ayudaremos, Player! ¡Vamos! ¡Mis manos sanas y salvas! ¡Tú vienes conmigo, pequeño Snag! ¡Se está llevando! ¡Dejálo ir! ¡No! ¡Ay, no, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Vamos, Kizzy! ¡Sujétate bien! ¡Vamos, no me vení! ¡Tú vendrás un libro, nanito! ¡El universo me ha rescatado! ¡Sí! ¡Son mis héroes, amigos! ¡Soy un gran equipo! ¿Cómo es que todos nos atoramos en esta máquina? ¿Qué es lo que tiene? ¡Es imposible! ¡Estoy en aprietos! Si la dejo ir, quizá me persiga hasta morir Si te libero, ¿prometes ser dulce conmigo? ¡Player! ¡No dudes de mí! ¡¿Cómo podrías yo?! ¡La flor más dulce del mundo! ¡Ser mala contigo! ¡No confías en mí! ¡No lo sé! Quizá la decisión correcta sea bajar la palanca Lo siento, Daisy Pero creo que encenderé esto ¡Te veo en la siguiente vida! ¡Aquí voy! ¡Mis últimos segundos con vida! ¡No sé qué hice para merecer esto, Player! ¡Un segundo! ¿De verdad quiero hacer esto? ¡Ay! ¡Ya que... ¡En verdad no puedo hacerlo! Bien, espero no arrepentirme ¡Wow! ¡Daisy! ¡No lo hagas! ¡Esto caerá sobre ti, Player! ¡Hola, querida mano izquierda! ¡Estás muy bien! ¿Y ahora? ¡Evaluemos tus acciones, Player! ¡Es este asesinorme! ¡Pero nadie se mete conmigo! ¡¿Quién ríe ahora?! ¡Daisy! ¿De qué hablas? ¡Te dejé ir, por favor! ¡Te lo estoy rogando! ¡Detente! ¡Me estás asustando! ¿Por qué me detendría? ¡Me estoy divirtiendo! ¡Ahora que sé que tengo el poder! ¡Oh, Daisy! ¿Qué puedo hacer para que me tengas piedad? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh, sí! ¡Acabaré con esta flor! ¡Di tus últimas palabras, Daisy! ¿Qué? ¡Auch! ¡Mis pétalos! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Es esa la mano del mal? ¿Te quedarás ahí viendo cómo sucede todo? ¡Ayúdame! ¡No te escucharé, Daisy! ¿Ah? ¡Te arrepentirás de esto, Player! ¡Ya verás! ¡Por el fantasma del César! ¡Eso estuvo cerca! ¡Al menos sigo con vida! ¡La puerta! ¡Pequeño consejo! ¡Desconfíen de las flores amables! ¿Te gustaría ver algunos recuerdos? ¡Veamos! ¡Aquí tenemos al perro más dulce del mundo! ¡Ay! ¡Nuestro amigo Buso! ¿Te agrada? ¡Buso! ¡Y por aquí, Player! ¡No te preocupes, cariño! ¡Busquemos algo que te guste! ¡Mira! ¡Ahí está tu mami! ¡Mamá, bonita! ¡Oh, claro! ¡Te puedes quedar con esa foto! ¡Gracias, papi! ¡Espera un minuto! ¡Ese es de mí! ¡Eh! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no es mi sol! ¡Debo averiguar qué sucede con estos parecidos! ¡Hey! ¡¿Qué tal, bebé?! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, Bebe! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! ¡Yo solo estaba mirando algunas fotos! ¡Tengo una tuya! ¡Oye, en esa salgo bien! ¡Pero creo que esto me pone triste! ¡Ay, qué hice! ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Oh, claro! ¡Mira! ¡Te traje esta deliciosa paleta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mamita, tengo una pregunta importante! ¿Qué puedes decirme de esto? ¡Bueno! ¡No me había dado cuenta de que existía! ¡Yo también traigo fotos! ¡Este es mi amigo, Haki! ¡Y este es tu padre! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Una foto de nosotros! ¡Qué divertido! ¡Y mami! ¡Se ven igual! ¡Buen gusto, amiguito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es lo que hacías con mi pequeño? ¡Mr. Longlegs! ¡Ya me iba! ¡No te irás hasta que me digas la verdad! ¡Claro! ¡Entendido! ¡Adiós! ¡Oh, mi niño querido! ¡Él acaba de irse! ¿Le gusta? ¡Es como un cuadro familiar! ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¡Es solo arte, cariño! ¡No tiene sentido! ¿No lo ves? ¡Finalmente! ¡He llegado! ¡Es algo tenebroso! No hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de una sonrisa de niño De ser la chispa que enciende todas las esperanzas y los sueños Le debemos todo a nuestros niños Esta compañía y sus juguetes no serían nada sin ellos Es por eso que para mi es de un placer enorme como fundador de Playtime Anunciar Playcare Nuestro propio orfanato Un niño nunca debería dejar de ser amado Nunca dejar de darle una mano cuando vean a un monstruo en su closet Esperamos que Playcare traiga felicidad, inspiración y sonrisas a todos los niños que entren a estas puertas ¡No, no, no! ¿Eh? ¡No puedo creerlo! ¿Qué es esa máscara? ¿Y quién pudo haberla dejado allí? ¡Tantas preguntas! Quizás... Solo deba... ¡No, Player! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! ¡Volveré por ti! ¡Lo prometo!